y como usted empieza la gente poniendo claro aquí me encuentro con un sonidita edison bronca lo que es mi hermano poniendo claro aquí a saco de tu me tiraste que te quiere desahogar que lo que pasa claro me voy a desahogar en verdad porque tú sabes par de menores que cogen la vida como que el mundo se va a acabar y eso no es así yo les recomiendo que piensen la cosa porque mira yo me pasó un bobo a mí qué pasó a muchachos me llevan en camilla malo la meten en una máquina que eso era tú 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 y un maldito y porque pues porque yo no me llevé de mi vieja que me aconsejaba a mi hijo no fuma esta vaina y yo por el par de panas y metro che porque tú tuviste que hacer perder la vida por fumar juca cuéntame eso es un buen mensaje vamos a ese mensaje para ver yo en verdad les recomiendo tú sabes saco de pan a mí en verdad y a toda la gente que no yo no conozca del mundo entero que en verdad que es un bobo para uno ser tigre uno tiene que fumar eso ok que en verdad si quieren ser tigre no es necesario fumar que de verdad es tu mensaje de corazón que le estoy dando de no hay mucho que de no me siete loco que yo que pero una vaina sinceridad porque yo estoy pasando un bobo feo tengo cuatro meses un dolor rizado en el hospital y saís y con un dolor motivo a la juca con motivo a la juca y toda esa gente que tú lo ves y también quiero darle a luz a par de panas que dejen la velocidad que eso no es bueno los motores los motores y la calibradera de que para que la mujer lo vea eso no es tigre usted lo hace como sea en la real no tiene que estar y que calibrando para que la mujer lo vea si usted tiene su flow y la tiene de verdad lo van a mirar lo van a mirar como sea no tiene que hacer ese fronteo de que usted sigue para que lo vea porque son gente que le gusta llamar la atención entonces son así yo les recomiendo en verdad que cojan la vida el paso mira mira como los otros días aquí se murió en dos tigres porque la velocidad por el vicio vaca háblame de un avión y de un sonido que ya tú como sonidita esa vaina de su avión es que lo que pasa yo te voy a decir la verdad el sonido una vaina fuerte porque hay mucha gente que de una vez dicen no que tú le caes mal sin tu métete con ellos y es que tú le caes mal y tú nunca ha hablado palabras tú crees que eso de avión ese palomarilla eso palomarilla de la gente si saco palomarilla que tú tienes que decirle eso sonidita que están haciendo eso en esta falacia que eso no está pero en verdad lo voy a decir en este de falacia porque sólo tiempo cuando busca bailaba en su falacia esta maldita palacia que la vez no está allá bueno la vida suave ya mi gente poniendo claro mire este joven aquí a través de la juca tubo interno casi a través de los bobos y la vaina y la calle la calle ya está retirado de toda esa vaina ayerba lo único que yo sigo porque yo te digo la verdad no que yo soy cristiano yo lo que sigo jodiendo con mi gallo con los tigres me ellos saben que yo siempre paro en el bloque porque yo no me quito no diga que yo soy cristiano pero tú sabes que yo no no me quito pero tú estás dando un buen consejo que se quiten de eso yo sé que van a decirte loco pero es real de corazón que lo estoy diciendo que pasaste por ese bobo y no quieres que pase por ese bobo en cama sin oxígeno me quedé así malo en verdad cuatro meses a biberoniado en esta mierda bueno dale un consejo ahí para hacer renta entrevista mi hermano bueno mi gente y los panas que vean esta entrevista pónganse para los suyos no se lleve de nadie que ustedes pueden llegar con esfuerzo y con dios ustedes pueden llegar a su meta no se deben llevar de ningún chico a su madre ya lo sabes